Un cadillete Pero te vas a comer toda esa barra de pan Esto parece una anaconda Eso parece la picha de Nacho Vidal Aceitillo Del bueno Si, mejor aceite porque si no está muy seco el pan Mirad Ahí está, con aceite Dios Que no falte Pero tú quieres hacer una piscina o un bocadillo Luego ya Vendrán las críticas Creo que si le meto ese bocadillo a mi coche anda 200 kilómetros Que si colesterol Que si para allá Que si para acá Dí que se hambre los triglicéridos son los padres Ahí está, que empape Que empape Que empape Ese tío juega en el Paris Saint Germain Parece una charca Si, ahí murieron dinosaurios en el cetáceo Jamón de pegatino Jamón, vale Ahora un poquillo de queso en loncha Jamón y queso está bien, me gusta Ahora un poquillo de chorizo de revilla Pero como le metes chorizo a un bocadillo de jamón y queso Dí que sí ¡Viva el vino!